Las obras que se proyectaron finalizarse para el 15 de diciembre del año anterior, ya se les debería estar haciendo el cierre del proceso, dado que se corría el riesgo de que el DPS solicitara la devolución de los recursos. Esta obra tuvo múltiples problemas en su ejecución, y aunque al final se proyectó solo terminar el 60% de lo presupuestado inicialmente, estuvo a punto de no cumplirse con esta meta. Por lo tanto, el día de hoy estamos haciendo la verificación de varias losas que en su momento tuvieron algunas grietas, las grietas profundas se hicieron unos reemplazos, en las grietas superficiales se les hizo un sellamiento, y al día de hoy se verifica tanto con el contratista como con la interventoría del DPS ya la finalización de este proyecto. Este proyecto fueron recursos asignados por el Departamento de Prosperidad Social de Presidencia, convenio con el municipio en la cual era mejorar la calidad de vida del barrio Aleo, donde son personas desplazadas por la violencia y que se asentaron en este territorio. El nivel social de ese estrato 1 y 2, en el cual se les mejoró las calles, se les hizo un circuito funcional para que entraran y salieran los vehículos. Con esta verificación y las observaciones correspondientes radicadas por la nueva administración, se le dio cierre al proceso. También estamos verificando el tema de la construcción del parque en Aleo, este parque se está haciendo a través de Viva, de la entidad de Viva, el cual ya tiene un avance de más del 30% y el cual tiene varias actividades como es la construcción de un parque infantil, zonas verdes. Con estas acciones se logra evitar la solicitud del dinero por parte del DPS y se podrá avanzar de otras formas con la culminación del 100% del proyecto. Gracias por ver el video.